A la roque mamá, a la roque mi Besarme como a la roque Farumara mtori mama, wara lopa nam Kogonga kala mami Farumara wara yejitko ene njangodi Farata kutimbo koweli jike Kolabalabane, jike lansoni ima perne amwelto Pobo mifala ganda, mifala manahala am Jemanyaloma haki amtenkani, oro mawoni Pobo mifala kala nami, okumetini bendema Mwara talpemde ma watai hakinma Lebena ntondiren Farumara mtori mama, wara lopa nam Kogonga kala mami Farumara wara yejitko ene njangodi Farata kutimbo koweli jike Kogonga kala mami Kogonga kala mami Kogonga kala mami Farumara wara yejitko ene njangodi Farumara wara yejitko ene njangodi Farata kutimbo koweli jike Kolabalabane, jike lansoni ima perne amwelto Farumara mtori mama, wara lopa nam Kogonga kala mami Farumara wara yejitko ene njangodi Bangabe so mo, yambadi bulo jere Mima yanama Kogonga kwa hakinma Boboyel somi ima perne amwelto Bangabe so mo, yambadi bulo jere Mima yanama Farumara mtori mama, wara lopa nam Boboel Boboyel Fagata kutimbo kowel nijike Kulabalabane Farumana mtori mama waralobanam Fagata kutimbo kowel nijike Kulabalabane Farumana mtori mama waralobanam Kugonga kalamami Fagata kutimbo kowel nijike Kulabalabane